¡Suscríbete al canal! Y hay quienes se dedican profesionalmente a ese asunto de intentar resolverlas. Ella es María Eugenia Morales, una docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia fuera de lo común, que a su corta edad le ha sacado tiempo al tiempo. Lleva un largo camino en el mundo de las ciencias naturales. A las 4 de la mañana me levanto usualmente, trabajo de 4 a 6 de la mañana, trato de ordenar mentalmente las actividades del día, hago una hora de ejercicio. De esa hora de ejercicio básicamente es cardiovascular y tonificación. Después de eso, pues normalmente el desayuno, bañarse. Y la idea es estar tipo 7 u 8 de la mañana en la universidad. Bueno María Eugenia, entre el estudio, la universidad, como directora de la carrera de ciencias biológicas, ¿usted cómo hace? Mi actividad está repartida en dos objetivos fundamentales. Primero la escuela de biología, que realmente la acabo de asumir, ha sido muy difícil, porque es aprender muchas cosas administrativas que realmente no manejo. Y por el otro lado, el herbario, el grupo de investigación, los proyectos, convenios que tengo. Empecé a meterme por el lado de la investigación, específicamente en plantas, en lo que son briófitas y líquenes, o sea las planticas que crecen sobre otras plantas o en el suelo, las que nadie ve. Me incliné por la línea de sistemática vegetal, donde uno aprende a clasificar los organismos, donde uno aprende la historia de las plantas y donde uno establece las relaciones de parentesco de las plantas en el tiempo. A partir de ello, entro al herbario de acá, porque el profesor que salía pensionado ya dejaba esa vacante. Yo tendría que asumirla. El herbario que yo conocí hace 13 años, que tenía 4.900 colecciones, que tenía 4 gabinetes, hoy en día tiene más de 35.000 colecciones, donde muchas personas, profesores, investigadores, estudiantes, han aportado. O sea, para yo llegar aquí donde estoy, eso no he llegado sola, eso ha sido un proceso de equipo. Por ahí se dice que usted sí sabe cómo ponerle sazón y picante a estas plantas. Yo soy una mujer que viene del campo. Estaba rodeada de perros, gatos, gallinas, patos. Y siempre le ayudamos a la abuela en la estufa de leña. Entonces, a raíz de todo eso, empecé el gusto por la cocina. Y especialmente por mi papá, él cocina delicioso. Tiene recetas que no nos las ha dado. Me fascina la comida mexicana. Me encanta la comida del altiplano cundiboyacense, la comida del pacífico. Entonces, lo que yo hago es mezclas. Tenía que diseñar estrategias para que los estudiantes aprendieran los nombres científicos. Entendieran el porqué de ese nombre y reconocieran a esos organismos. Entonces, yo les decía, bueno, el día de ayer, ¿qué almorzaron? No, que arroz, que papas, que tomates. Ah, bueno, entonces, mire, hagamos una receta con los nombres científicos. Profe, aparte de preparar platos con sus nombres científicos, ¿qué más le gusta? Buen apetito, que disfruten. Oh, muchísimas gracias. Me encanta el cine, cine, arte, el estar con mi familia, el estar con mis estudiantes. Me encanta un buen vino, sin a bailar salsa, me encanta. Y me encanta leer. En general, la literatura. Pero así como me gozo de eso, también, los libros y los artículos científicos que hablen de plantas. Cada vez que aparece un artículo que le está aportando una información y que uno puede esa información transmitirla a otros, creo que eso da un crecimiento impresionante. Ah, aparte de su debilidad por las brófitas y líquenes, me han contado que le encanta dibujar. Mi debilidad por el dibujo nació desde muy pequeña. Yo era feliz calcando mapas cuando me dejaban en el colegio. Y ese es el hobby. Mis publicaciones tienen ilustraciones. Estas dos nuevas especies fueron ya publicadas en la revista Britonia del Jardín Borránico de Nueva York. Salagada de ser demente. Cuando a mí me dijeron para demente, yo me imaginaba que me faltaba un tornillo. Y yo estaba feliz porque me dijeron que faltaba un tornillo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno se sale de la cotidianidad. Que uno no es una persona rutinaria. Como él, Juan Diego Restrepo, un investigador de medios impresos, periodista y docente, con una visión particular y muy original de su ser investigativo. Digamos que lo que es en el fondo un sujeto curioso, que tiene la fortuna de desarrollar sus curiosidades en una profesión que se lo permite, que es el periodismo. Y que por las formaciones que se van adquiriendo con el tiempo, pues eso también llega a lo teórico. Curiosidades que tuvieron un origen y se hicieron conocimiento. Así empezó todo. Digamos que empecé por el español y la literatura en la manera de licenciatura. Hasta que llegué a estudiar una especialización en periodismo investigativo en la Universidad de Antioquia. Y ahí fue donde se comenzaron a crear ya unas rutas más concretas. Rutas que con el tiempo se transformaron en nuevas formas de concebir los medios. Hay otro momento que es estar dentro de los medios, que te permite entonces conocer la dinámica, una dinámica de construcción más distinta, ya participar de esa construcción y de todo lo que se mueve detrás de una noticia. Y fue entonces eso, cargando de elementos. Y ya cuando salgo de los medios y me dico un poco a estudiar, entonces ahí sí digamos que tenía un recorrido para mirarlos y profundizar el sentido crítico de los medios. Para él, la investigación en medios va más allá. Se trata de crear reflexiones alrededor de los mismos. Lo que yo busco es como desentramar, desentramar. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué se vende detrás de una noticia? ¿Qué se viene ideológicamente detrás de una noticia? Y en este camino hacia la investigación y la formación, sus estudios en medios impresos se enfocan en temas controversiales. Es como los titulares de prensa vehiculizan ideología y en este caso en particular vehiculizan una ideología contrainsurgente. Pues son temas serios y contundentes, donde la probabilidad de verse confrontado es muy alta, como le sucedió a Juan Diego al estar inmerso en los medios. Uno se da cuenta que ese trabajo, que ese titular no era el que era, no era el que uno quería expresar. Miraba con distancia y dije, pues uno llega a la conclusión, hombre, pude haber hecho mejor las cosas. Entonces es una confrontación muy fuerte. Sin embargo, todo este bagaje por los escarpados caminos del saber, le ha dejado grandes enseñanzas que transmite en sus cátedras. El texto que acaban de entregar es satisfactorio. ¿Pues quién es más? Digamos que toda esa experiencia se lleva a clase y se cuenta, ¿cierto? Cómo se estructuró ese trabajo. Si vos venís haciendo un trabajo teórico como de largo aliento, hay temas que vos vas articulando a toda la estructura de la clase o a todo el programa que tiene determinada cátedra. Entonces digamos que todo sirve, en ese camino todo sirve. Todo nutre como el discurso de la clase. Eso es de afán. No hay mucho que hacer. Ah, ya me va a llegar. Ah, eso es eso. ¿Qué va, hombre, Juan Diego? ¿Cómo va a estar? Oiga, pues que se va a Venezuela. Ese compromiso, hermano, de que tienen que estar disponibles en vacaciones, pues hácelos hoy porque yo no... Sí, sí. La instrucción que tenemos es que el informe tiene que estar a mediados de enero. Porque si hay algo que Juan Diego hace es escudriñar. Y su definición para ello es... Es descubrir cosas que a la vez sean útiles para alguien. Para alguien. Para unas comunidades específicas. Unas comunidades académicas. La gente del común. La comunidad estudiantil. Pero es que uno escudriñe, descubra, cuente y sirva. Hoy nos acompañan Ana María Jaramillo, Juan Diego Restrepo y Diego Sierra. Todos ellos investigadores en el área de derechos humanos del IPC de aquí de Medellín. Y con ellos estamos abordando un análisis sobre el estado actual de los derechos humanos en Colombia. Social y políticamente los derechos que se enmarcan en la plataforma de ex todavía no son apropiados por las comunidades. A una persona le incomoda más que le impidan votar y reclamará porque le impidan votar que aquello que atente contra la salud. Escuchándolo hablar, díganme si acaso no hay pasión en lo que hace Juan Diego. Y esa pasión me irriga. Entonces yo no puedo segmentarla de tal manera que es que la pasión docente es una distinta a la pasión investigadora, sea periodística o teórica. No soy un ser que se apasiona por lo que hace, más allá de los ámbitos en donde opera. Ya vieron y escucharon al periodista que a través de su profesión se formen criterios académicos para llevarlos a la investigación y extenderlos en la cátedra. Como él, Carlos Andrés Pérez, un científico genetista vallecaucano que ha realizado importantes descubrimientos y publicaciones en torno al estudio de la Guadua y que se desempeña como rector de la Universidad Santiago de Cali. Empecé a tener sueños de cómo poder entender el universo, nuestro entorno. Y veía el universo como algo muy grande. Pero a medida que iba creciendo, pero en la misma niñez, empecé a entender que lo grande se entiende desde lo pequeño. Y después, posteriormente, esa fue una de las principales motivaciones, adelantar mis estudios en genética. Tratar de entender cuáles son las bases moleculares de la vida, principalmente. Carlos Andrés reparte su tiempo entre un cargo administrativo, la academia y el laboratorio. Y es que para poder hacer todo esto, se necesita cerebro de científico, días de 36 horas y una gran disposición para resolver incógnitas. Muchas veces los aspectos de tipo sociales nos impiden que podamos tener esa capacidad de fascinarnos y de preguntarnos. La pregunta es supremamente importante en la investigación. Y uno de los aspectos en biología centrales es la teoría evolutiva. Uno de sus principales exponentes fue Darwin. Pero más allá de podernos explicar de alguna manera cómo hemos llegado desde una simple bacteria hasta algo tan complejo, orgánico como un ser humano, ha sido que este tipo de cosas nos han permitido preguntarnos, decirnos el porqué de las cosas. La experiencia y el nivel de conocimiento que ha alcanzado le enseñaron que hay que tomarse las cosas con mucha tranquilidad. Además la vida lo ha dotado de una gran calidad humana. Todo tiene una dinámica la cual hace que la única constante en la vida sea esa, el cambio. Entonces una de las grandes lecciones que hemos tenido en todo este proceso es que buscar ser feliz. Entonces creo que ha sido principalmente como la misma naturaleza nos da unos tiempos. Creo que lo importante es aprovechar esos tiempos porque son cosas que pasan. Nada es estático en el mundo, nada es estático en el universo. Y también lo mismo para nuestras vidas, sean muy simples o sean muy cortas. Profe, dicen que ha planeado muchísimo su vida y que eso lo hace parecer un poco sistemático, pero que también ha ido encontrando el equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad. Eso aparte espiritual se cultiva de diferentes maneras. Uno puede ser mediante la religión, otro puede ser con el trato que tienes con tu familia, con tu núcleo familiar, con tus amigos, e incluso con las mismas personas que en algún momento se pueden considerar tus enemigos. En la naturaleza y en la sociedad los enemigos te ayudan también a crecer. Y ese crecimiento no es solo desde el punto de vista profesional, sino también espiritual. Entonces el señor Riz se envía al computador que tiene una base de datos que de acuerdo a ese patrón de emisiones determina qué elementos o qué compuyes. El contacto con la naturaleza siempre ha sido uno de los pasatiempos preferidos de Carlos Andrés y fue allí donde encontró su objeto de estudio, que le hizo merecedor de un importante reconocimiento. Nada más y nada menos que el Premio Nacional en Genética, gracias a sus investigaciones sobre el ADN de la Guadua. La Guadua es una planta que tiene una gran capacidad de ser reservorio de agua. Entonces el trabajo que hemos hecho es un trabajo desde la parte genética que nos ha permitido determinar en cuáles áreas del Valle del Cauca esta planta, lo que es la Guadua angustifolia, que es una gramínea, una C4, hay que hacer una mayor actividad de reforestación y de protección de la misma dado que está en peligro su continuidad como población. Hay poesía sobre la Guadua y también canciones sobre la Guadua. Cuando se dicen llorar los guaduales, cuando tú vas a los bosques de Guadua en las tardes que empiezas a ventear, se siente como un crujir precisamente de las estructuras. Para uno es muy motivante cuando le pide a los estudiantes que los textos que lean son los textos que uno mismo ha desarrollado. Es muy motivante cuando los estudiantes desarrollan ejercicios para desarrollar alguna competencia a partir de ejercicios o desarrollos tecnológicos que uno ha podido implementar. Entonces eso ha sido gracias a la investigación. Les voy a presentar a Elia Viviana León, una investigadora que día a día tiene que ingeniárselas para explicarle a su hijo de una forma didáctica a qué se dedica su mamá. A veces me preguntan en qué trabajas y yo les pregunto, ¿de verdad quieres saber? Cuando me dicen que sí, entonces les respondo. No, yo soy docente investigadora, me dedico a los polímeros, entonces me preguntan, ¿qué es un polímero? Y yo les respondo, bueno, que un polímero es una molécula que tiene un peso molecular muy grande y que por eso tiene unas propiedades que son interesantes para aplicaciones industriales. Y que yo me dedico a tratar de identificar esas propiedades y características de los materiales y a qué aplicaciones podrían, digamos, llevarse esas propiedades. Suena a un trabajo muy complicado, pero eso de los polímeros y las moléculas tuvo un origen, solo que ese origen estuvo lleno de muchos dilemas. Yo quería estudiar de todo, yo quería ser antropóloga, quería ser socióloga, quería estudiar literatura, quería estudiar ingeniería, quería estudiar, no sé, todo lo quería estudiar. Pero afortunadamente estos dilemas de la vida se fueron aclarando, hasta llegar a la profesión a la que decidió dedicarse. Indagué en otras carreras y una de esas fue materiales. Y dentro de las carreras de materiales me interesó polímeros. Entonces decidí estudiar ingeniería de materiales opción polímeros. La investigación era algo que me gustaba hacer. Sí, el ejercicio investigativo como tal, el hecho de que uno obtiene un resultado que puede ser interesante para otros y que lo tiene que divulgar, ese es tu trabajo en la investigación y eso a mí me gustó. Con este perfil yo me imagino que Elia es de esos profesores cuchilla, o muy exigentes, pero a veces las apariencias engañan, ¿o no, profe? Yo más que todo procuro transmitirle a mis estudiantes mis experiencias, ¿sí? Sí, obviamente el conocimiento es muy, muy importante, pero yo pienso que lo más importante que se le debe transmitir a un grupo de estudiantes que es más que un montón de conocimientos, es una experiencia profesional, pero también una experiencia personal. Elia tiene tres profesiones, docente, investigadora y mamá. Y obviamente esta última profesión es la que considera como un gran logro, o si no, mírenle los ojitos como le brillan cuando habla de su hijo. A nivel personal, mi hijo, mi mayor logro, mi mayor esperanza, mi mayor anhelo, mi más grande amor, mi más grande motivación, mi todo. Pero ¿qué tan difícil puede ser dedicarse al mundo complejo de la investigación y al mismo tiempo ser mamá? Que a uno le gusta y que uno lo quiere y lo necesita, pero que es una parte que le obliga a uno a separarse de lo más preciado en la vida que es el hijo. Entonces sí es difícil para uno porque siempre está como dividido, queriendo estar con el hijo, pero pues también hay que hacer las otras cosas. Elia Viviana es una mamá investigadora incansable y apasionada, pero hay una persona que ha sido capaz de parar su obsesión por la investigación, un pequeño de nueve años, igual de curioso a su madre, y que también se hace preguntas de preguntas. Me dijo, mami, yo creía que los científicos eran personas serias. Y yo, sí, ¿por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Mami, ese montón de monachitos que tú tienes ahí en la tesis, esos yo los puedo hacer en Pain. Entonces, porque en mi tesis hay unos gráficos, por ejemplo, no sé, de calorimetría diferencial de barrido, de difracción de rayos X, que sí, son unas linecitas de colores. Entonces a eso le pareció que yo tanto tiempo haciendo eso, como porque si él me lo podía hacer en el Pain, yo le hubiera dicho y él me hubiera ayudado. La investigación en la que trabaja Elia Viviana actualmente es muy interesante y compleja a su vez. Pero que nos explique Elia, porque yo debo confesar que del tema no tengo ni idea. Lo que planteo es un proyecto macro de polímeros biodegradables como materiales de empaque. No solamente los dos polímeros que yo utilicé en mi tesis, sino en general, ¿qué polímeros podemos utilizar? Entonces ahí ha habido otros trabajos relacionados con el poliácido láctico, que es un polímero biodegradable compostable. Estos enredijos y nombres raros de la investigación son realmente para personas apasionadas. Mejor no pregunto más sobre el tema. Más bien una pregunta obligada a una bella dama. ¿Cómo anda el corazón de Elia Viviana? Eso lo irá a ver mi exesposo, pero qué pena con él. La verdad, desde que me separé, soy muy feliz. Soy muy feliz. Y, pues no sé, de pronto en el futuro me harán felices otras cosas, otras personas, no sé. Ahorita soy feliz como estoy. Y cuando deje de ser feliz haciendo lo que hago, pues buscaré qué tengo que hacer para seguir siendo feliz. Y, pues no sé, de pronto en el futuro me harán felices. Y, pues no sé, de pronto en el futuro me harán felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!